Dice la gente que la realidad supera siempre a la ficción. Vaya tontería. En la realidad nunca podría pasar. Algo tan absurdo como la historia que os voy a contar. Me llamo Emma y este es mi octavo cumpleaños. Un poco friki, como todo en mi vida. Ay, mi padre. Se le ha metido en la cabeza que coja este con mi piejuno y que espero en el trastero. Como si no supiera que es mi fiesta sorpresa. Pero a este algo le pasa. Por algo mamá siempre le llamaba cenizo. Aquí tenemos a Ash. Ash hizo una promesa muy importante a su mujer. Proteger la casa de cualquier amenaza. Harto de la invasión alienígena. Harto de tu amenaza constante. Compre ya el inhibidor de armas alienígenas por solo 100 dólares en cómodos plazos. Compre ahora. Pague más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¿Serás capaz de mantener su promesa? ¡No! ¿Serás capaz de usar las cenizas? ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Fruébalo whisky! ¡Este es nuestro hogar! ¡Nuestro! ¡No! ¿Quiénes sois vosotros para que hagároslo, eh? ¡Aaah! 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 Así se acordó. Es la ley. Me lo han puesto todo perdido. ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! Os maldigo. ¿Papá? No puede ser. ¿Qué hago? ¡Suéltame! Piensa, Emma. ¿Por qué me ha pedido papá que lea ese cómic? ¿Por qué ese cómic y no otro? Para cumplir la promesa de Ash. Lo siento, mamá. ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!